El anuncio del primer ministro de Haití, Ariel Pengli, de nombrar un alto consejo para la transición en Haití no deja de tener importancia y se observa la buena intención y la buena voluntad que tiene el primer ministro de salir de la crisis institucional, democrática y humanitaria en Haití. Sin embargo, nosotros desde la MENAMID seguimos apostando de que primero debe desarticular las pandas que tiene Haití en una situación bastante difícil de violación de los derechos humanos y que primero debe desarticular las pandas con el apoyo de la comunidad internacional y luego nombrar cualquier tipo de comisión para la celebración de elecciones. No creo que la liderazgo de Haití tiene capacidad para llevar a cabo elecciones en un momento, en un contexto donde ya prácticamente la Randa tiene más del 75% del territorio bajo su dominio. Creemos que seguimos apostando que en el Consejo de Seguridad de la ONU debe buscar una fórmula primero desarticular las pandas y acompañar a Haití en un proceso de fortalecimiento institucional y democrática. Nosotros apostamos que Haití pueda tener en este 2023 iniciar un proceso de desarticular las pandas y desarrollar el fortalecimiento institucional en Haití, pero con el apoyo de la comunidad internacional. Nosotros seguimos apostando a esto porque es la única forma que Haití pueda tener estabilidad y sus ciudadanos, que puedan permanecer en su país y que no puedan salir de su país, sino apostando al desarrollo y al fortalecimiento de la artística nacional de Haití. Gracias. Gracias.